Porque yo soy el mejor Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Luego les nace una niña Sufren una decepción Y después la quieren tanto Y hasta cambian de opinión La pandemia Nadie puede moverse de su residencia Todos tienen que quedarse en sus casas ¿Cómo se puede ver? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Vale a Fernanda Noriega, señor!